Oye mi ritmo para gozar Un ritmo moderno y sin igual Como suena la conga, como suena el timbal Tu sabor invita pa' bailar Oye mi ritmo para gozar Un ritmo moderno y sin igual Como suena la conga, como suena el timbal Tu sabor invita pa' bailar Este ritmo moderno, para gozar Este ritmo moderno, este ritmo sabrosito, bebé Este ritmo moderno, para gozar Ya tuve campeón, como se come camarón Este ritmo moderno, para gozar Si tu quieres bailar, guapo, la contesta traigo a salsa Este ritmo moderno, para gozar Para bailar, para gozar, este ritmo moderno, bebé Este ritmo moderno, para gozar Me gusta el son con talento, me gusta el guapo también Este ritmo moderno, para gozar Este ritmo sabrosito, bebé Este ritmo moderno, para gozar ¡Eh, eh, eh, eh! Este ritmo sabrosito, bebé Este ritmo moderno, para gozar Ven, 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 ven Y baile, guapo, guapo, guapo Este ritmo moderno, para gozar Mamá no quiere que yo juegue la pelota Este ritmo moderno, para gozar Este ritmo sabrosito, este ritmo moderno, bebé Este ritmo moderno, para gozar Mamá no quiere que yo juegue la pelota Este ritmo moderno, para gozar Este ritmo moderno, para gozar La salsa, la salsa y sabrosita, bebé Este ritmo moderno, para gozar ¡Anímate pa' acá! ¡Anímate pa' acá! ¡Anímate pa' acá! ¡Anímate pa' acá! Este ritmo sabrosito, bebé Este ritmo moderno, para gozar Ya tuve confiando Todo se come camarones Este ritmo moderno, para gozar ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias la salsa! ¡Oh, oh! ¡Ai, la salsa! Uh, uh, oh! Para gozar Peri Belén, Peri Belén, Peri Belén Una ronda camarada Ese ritmo moderno Para gozar Eeeh, aeeh, aeeh La contesta, hola Ese ritmo moderno Para gozar Me voy, me voy, me voy Yo me voy pa' el monte, hola Ese ritmo moderno Para gozar Ese ritmo moderno